El tema de la pasarela va a ser como todos los años, es la misma distancia. En otro lugar, obviamente, el tema de los baños es una realidad. Nosotros tuvimos que resolver esta cuestión de cambio de lugar y de fecha en menos de dos días y queríamos, porque así también lo pretendía el gobernador, darle la cena a los estudiantes y tiene, sí, ciertas complicaciones, en este caso los baños. Le explicamos esto a los chicos, creo que ellos lo entienden, saben, y prefieren pasar una buena fiesta con algunas pequeñas incomodidades, pero bueno, al fin hacer la fiesta, que es lo que todos esperan. Toda la superficie cubierta tiene un piso, estamos hablando de 4.000 metros cuadrados de piso, de carpas, donde tuvimos hoy en la Ciudad Cultural, dos días de lluvia, no está entrando agua, no hay ningún problema con el agua, esperemos que esto siga así, está todo preparado para que las cosas salgan bien. El transporte se refuerza a partir de las 6 de la mañana y durante la noche en el horario habitual, para que aquellos que vayan a ver la cena blanca puedan usar el transporte público. ¿Cómo van a hacer con el tema seguridad? Seguridad tenemos, va a trabajar la seguridad de la policía de la provincia en la adyacencia del predio, va a trabajar tránsito con la colaboración de la municipalidad y adentro del predio hay 50 personas de seguridad privada que van a estar controlando constantemente todo el desarrollo de la cena blanca. Desde las 7 y media se empieza a concentrar y empieza la pasarela, calculamos que hasta las 10 de la noche tendríamos que tener a todos los chicos ya sentados para cenar.